¿Alguna vez llegaron a preguntarse cómo se encontraba Chris o cómo se veía en apariencia luego de perder a su amada Selena Quintanilla Pérez aquel fatídico viernes 31 de marzo de 1995? Pues el día de hoy lo descubrirán con esta fotografía que el propio Chris compartió en su página oficial de Facebook el día 16 de abril de 2015. A esta foto le añadió un texto en inglés, mismo que les traduciré al español. Siendo que oficialmente es jueves de retroceso, aquí hay una foto mía saliendo de Corpus hace 20 años, cuando las cosas realmente eran una mierda. ¿Adivinen qué? Regresaré más tarde hoy y mi banda y yo vamos a rockear algunas . Dios mío, cómo han cambiado los tiempos. Sigan adelante muchachos. Cabe destacar que esta foto fue publicada en el cumpleaños número 44 de Selena Quintanilla. Eu dice que intentó ver. ¡Hay una foto! ¡hibitare! ¡ zipática! ¡Y lo escucharlo! ¡Bien! Gracias.